¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Dicen por ahí que para poder saber qué es lo que pasa dentro de la cabeza de alguien, tienes que estar dentro de ella. Y sin duda, esto ha quedado comprobado con la más reciente revelación que ha hecho Kendall Jenner. De lejos, cualquiera pensaría que la famosa modelo de 25 años es una de las personas más felices del mundo, pues además de haber nacido con un físico envidiable, la chica parece tener todo lo que cualquiera quisiera. Salud, amor, fama y fortuna. Sin embargo, por difícil que parezca creer, la hermanita de las Kardashians no posee la vida perfecta que todos imaginamos. De hecho, es bastante parecida a muchos de los que a diferencia de ella no gozamos de tantos lujos y comodidades en lo que respecta a la salud mental. La experta de las pasarelas ha estado en el centro de atención desde que era una niña, gracias precisamente al exitoso reality de su familia, Keeping Up with the Kardashians. No obstante, como la mayoría de quienes viven bajo el escrutinio público a una edad muy temprana, esta atención le ha traído graves consecuencias. En una conversación con una reconocida psicóloga para la nueva serie de videos de Vogue, Open Mind, la modelo habló con franqueza de las inseguridades y problemas mentales que desde hace mucho le acechan. En el clip, Kendall detalló que comenzó a sufrir ansiedad cuando aún era una niña. Recuerdo que era muy joven, diría que tenía 8, 9 o tal vez 10 años y un día de pronto sentí que me faltaba el aire, así que corrí a ver a mi madre en busca de ayuda. En retrospectiva, ahora sé que eso era obviamente ansiedad. Trabajar en exceso y estar en la situación en la que me encuentro ahora es lo que me hizo perder el control. Desde entonces, he tenido momentos en los que creo que necesito que me lleven a urgencias al hospital porque creo que mi corazón está fallando y no puedo respirar. A veces, incluso siento que me estoy muriendo porque partes de mi cuerpo se adormecen, lo cual puede ser muy intenso y aterrador, dijo la estrella, para luego admitir que es una hipocondriaca enorme. Sé que lo que me pasa es mental, pero se siente tan físico. Literalmente, he tenido que ir al médico porque así de grave me siento cuando me pongo mal. Kendall continuó su relato compartiendo que antes de la pandemia se sentía realmente mal por el exceso de trabajo. Por lo mismo, el aislamiento para ella había sido bueno, pues este le había ayudado a estar un tiempo sola. Sin embargo, ahora que las cosas están regresando a la normalidad, confiesa que ella ha estado nuevamente experimentando cierta ansiedad. Si comienzo a rodearme de más gente de la que me acostumbré a ver durante este último año, otra vez comienzo a sentir mucha ansiedad, expresó la chica. Kendall hizo hincapié en que con su confesión no tenía la intención de causar lástima ni convertirse en blanco de críticas, pues al tener tanta fama y dinero, sabía que muchas personas no entenderían por qué ella podría sufrir ansiedad. La fundadora del Tequila 818 señaló que entendía que algunas personas se pudieran preguntar, ella, de qué tiene que preocuparse, de qué tiene que estar ansiosa, pero que en su interior es una chica como cualquier otra. Nunca me sentaré aquí y diré que no soy afortunada, porque sé que vivo un estilo de vida increíble y muy privilegiado. Soy una niña muy bendecida. No obstante, al final del día, todavía soy un ser humano. No importa lo que alguien tenga o no tenga, eso no significa que no haya sentimientos y emociones en su vida. ¿Saben? Tengo un cerebro y esta cosa aquí arriba no siempre está feliz, reveló Kendall Jenner. Aunque algunas personas puedan considerar exageradas las confesiones de la modelo, tal y como dijo la experta que sostuvo esta charla con ella, una de las cosas más importantes es desestigmatizar todos los problemas de salud mental, en particular la ansiedad, porque mucha gente teme expresarse precisamente porque piensa que está sola en esto. Además, como sabes, Kendall no es la única celebridad que tiene problemas con la ansiedad. Saint Malek, Selena Gomez, Ariana Grande y Justin Bieber son solo algunos de los muchos artistas que ya han confesado que diariamente luchan contra problemas mentales y emocionales. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.